Mi nombre es Jessica Anahitia Zinas Cantú y estoy en la tabeta número 50 y en esta conferencia aprendí que debes esperar, aunque tener relaciones sexuales, aunque tengan como calentura, como todos dicen, y que debes aprender como usar un, ¿cómo se llama? Y mantenerse alejada de las ocasiones que tengan que ver con las relaciones sexuales.